¿Qué tal? ¿Cómo están? Me ha gustado saludarlos, muy bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Bueno, hoy día en nuestro sector dedicado a reflexión de temas humanos, todo es humano, ¿no? La economía está hecha por humanos, todo es humano. Nosotros los días viernes queremos abordarlo desde otra percepción, esa percepción que se soslaya constantemente. La percepción del sentimiento, la percepción de las emociones, de esas conductas aparejadas con un pensamiento a veces correcto, a veces erróneo, a veces te lleva a conductas positivas y a otra a extraños comportamientos que es difícil reflexionarlos. El día de hoy vamos a hablar, bueno, la sociología lo denomina la movilidad social, que es moverte de un estrato social a otro, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero que yo quiero entender un poco ese exceso de ostentación que se ha generado últimamente en nuestra sociedad. Y para eso y para hablar del tema doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, Fernando Guanacuni. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Encantado, encantado de verdad. Encantado, por la invitación aquí a la casa y segundo, por el tema que es trascendente, no solamente como un fenómeno, sino como algo que está marcando el ritmo de la sociedad actual. Definitivamente, mira, teníamos que estar junto a Marina Salazar, lamentablemente ha tenido un percance familiar y lamentamos mucho desde el programa lo que ha sucedido, pero vamos a tratarlo nosotros, porque hace algunos días atrás yo veía en las redes sociales un video que me he quedado pensando un buen rato, ¿qué pasa? ¿qué significa esto? Y luego he empezado a asociar a otros que hemos visto y que primero nos parece chistoso, luego casi lo naturalizamos y al final lo dejamos pasar cuando esto realmente necesita una reflexión psicosociológica. Veamos este video que lo han denominado Hola Pobres. Adelante. Se llamaba Hola Pobres el video. Lo vi. ¿Lo has visto? Lo vi. O sea, se ha viralizado, ¿no? Se ha viralizado, absolutamente. La única observación que yo podía poner ahí abajo, algo tenía que poner, soy psicóloga social, ¿no? Yo decía, qué dramático que tengas una noción tan, no sé, con poca priorización, que te seques con un billete de 100 dólares y al sonreír tu dentadura está incompleta, o sea, no comes bien, estás sin dientes, pero tienes 100 dólares para secarte la nariz, limpiarte, pero no para ponerte unos dientes o ese dinero lo usas para envenenarte y sigues bebiendo. Es decir, hay una terrible distorsión cognitiva en nuestra sociedad. Pero tú me hacías otras referencias que me parecieron impactantes. Bueno, ahora las redes sociales nos están mostrando varios tópicos de la realidad social que estamos viviendo. No sé si viste esta, que se viralizó también una inauguración de un salón de bailes en el Alto y que duró tres días, tres días, y con artistas afamados internacionales y nacionales. Llegó a México, creo, ¿no? De Chile. Sí, sí, sí. Sí, ahí estamos creo viendo algún material sobre eso. Así es. Y también un matrimonio que igual... ¿Dónde era eso? No lo vi. Me parece que era en Oruro, un matrimonio de Aymaras, en la cual empezó a invitar, igual, por las redes sociales, no solamente a los hermanos de Bolivia, los de diferentes departamentos, sino a Chile, Estados Unidos, Corea del Sur. Vengan a mi boda. Claro, tres días igual. Entonces, y esto está ocurriendo de manera constante, algunos que lo pueden viralizar, otros, pero que la realidad está constante. Otro que tenía esa misma característica y similar forma de representar esta subnecesidad de ostentar el dinero, era Pari. Igual un muchacho con la dentadura incompleta, yo digo eso porque son básicos de tu vida, ¿no? Es cierto comer, dormir, la salud, en fin, pero tenía un auto de lujo, no sé si ese es el video, tenía el auto de lujo, tenía el dinero, las bebidas ahí. Y es que realmente parece esto un síndrome, porque son características similares de una pérdida absoluta de noción de prioridades. La ostentación. La ostentación. ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué es eso? Que no logro entender por qué. ¿Qué pasa? Yo un poco como profesor. A ver, a ver, como profesor. Como educador de primaria, secundaria. De lo más básico de la niñez de ese periodo tierno. Y de la universidad. A ver, de docentes. Entonces, y además de la realidad que vengo yo, ¿no? Como Aymar. Así es. ¿No? Migrante. Migrante de la cual nuestros abuelos han hecho un gran esfuerzo de como varios abuelos. Mi papá. Los papás. Claro que sí. Si estamos acá sentados con una profesión tratando de ayudar, entender, comprender, orientar, etc. Es producto de una generación que nos antecedió. Así es. Entonces, en esa conformación, nuestros ancestros siempre trataron de darnos valores, virtudes. Que son una experiencia generacional para que no pases nada más así. Claro. Entonces, cuando hay falta de valores, hay falta de principios, obviamente ese vacío, porque este es un vacío emocional. Es un vacío emocional que lo estás expresando, ¿no? Porque si tú estás completo adentro, por el amor afectivo alrededor de la familia, pues no necesitas ostentar. Pero si hay algún vacío o un dolor, necesitas algo mostrar de que estás bien. Tienes que convencerlos porque adentro está vacío. Entonces, yo lo noto así porque he visto varios fenómenos entre mis niños, mis jóvenes, en los cuales cuando uno está tranquilo, con la familia tranquila, los hermanos tranquilos, la familia tranquila, entonces obviamente no tiene ninguna necesidad de ostentación. Pero cuando hay un dolor, ese dolor lo expresa en el colegio molestando, golpeando o traendo para ostentar. Mira lo que traje. Esto es lo que tanto vale. Tú no tienes, yo tengo. Entonces, es un valor de competencia en la cual ya se va asumiendo, en la cual vemos entre los niños y los jóvenes. Pero es un equilibrio, ¿no es cierto? Mira lo que yo tengo, mi tablet linda, pero no lo veo a mi papá hace cinco meses. O mira qué bonito mi zapato, pero mi mamá nunca está en la casa. O sea, son esos desequilibrios. ¿Quiénes estos adultos? Porque esta es gente grande, esta es gente adulta. Esta gente, yo tenía la creencia, un poco, cuando no comes una semana, haces dieta, las mujeres. Después, cuando nos toca comer, o sea, comemos pues un poquito más de lo normal. Yo digo a veces, esto es producto de esa extrema pobreza y marginamiento en el que hemos vivido y han vivido estratos sociales que ahora para ellos es ¡guau! Poner un whisky en tu mesa de etiqueta negra. Exactamente, porque quienes estamos viviendo el día a día, sabemos que hay cosas que necesitan su sacrificio. Pero de pronto viene toda una bonanza económica, entonces obviamente empiezas a comprar otras cosas más. Empiezas a explorar, explorar, como dices, el whisky, ya no vas a tomar tal vez el zingani que siempre te acompañaba, o la cerveza, sino los whisky y los altos valores caros. Y tienes que mostrarlo, tienes que mostrarlo, tienes que a través de las redes sociales hoy decir, mira lo que yo tengo. ¿Y que es una necesidad de producir envidia? Tal vez sí, es el ego, el ego, el ego que si uno, por eso nosotros decimos, esta sociedad, cuando nosotros decimos a los niños, no se trata de mejorar la personalidad, sino de despojarse de la personalidad, sino de que emerja ese valor de la naturaleza, la esencia, que es una naturaleza de armonía, y no la personalidad que es el ego que necesita mostrarse, mostrar a los demás para ostentar, para hacer creer que todo está bien, cuando sin embargo en lo más profundo está vacío. Ese es el vacío. Obviamente es recubrido y es recubierto por la ostentación. Ahora, otro tema que yo veo con mucho dolor es precisamente además que va acorde con esa lectura que estamos haciendo. Gente que ha vivido en una pobreza infinita durante muchos años de su vida. En familias que vienen de sus abuelos, con escasísimos recursos económicos, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que una vez que tienes, que es legítimo, si has conseguido tu dinero de manera legítima, pues te lo mereces, ¿sabes? Me alegra mucho que lo tengas y aplaudo que sea así y que tengas la posibilidad de hacer esa movilidad social. Lo terrible y lo que más me duele es la poca noción de prioridades que hay. Entonces, de pronto, yo tengo dinero y ahora tengo más dinero para comprarme un trago más caro. No un mejor colchón. No una más bonita ducha donde me duche más cómodamente. No una buena dentadura que ya no me lastime el estómago. No una buena comida que no me dañe físicamente. No, sino por el contrario. Y eso es lo dramático. Que al final el dinero se empieza a convertir en tu peor enemigo. Así es. Yo participé en un debate en Ecuador. Cuando me dijeron una conferencia sobre el vivir bien y el vivir mejor. El vivir mejor es justamente lo que hemos estado indicando algunas veces acá, que es tener y consumir. El vivir mejor es el comprar por comprar, tener por tener, el consumismo, que es el proyecto moderno hoy día del capitalismo de toda la sociedad moderna en todo el mundo. Por eso nosotros planteamos el vivir bien. El vivir bien que significa es el equilibrio, el equilibrio interno y las armonías alrededor. Familia, padres, esposos, hijos, etc. Entonces, eso lo vas a poder construir cuando tú recuperas tu identidad, decimos. Porque la identidad de la que nosotros hablamos está sumida, sumergida y emerge de principios y valores que no tienen tiempo ni tienen espacio. Entonces, allá en Ecuador decían, en todo este proceso político se ha insertado de la pobreza, se ha sacado de la pobreza a la clase media varios millones de personas. En Bolivia, donde dos a tres millones de personas engrosaron la clase media actual. Y otras han subido rápidamente a la clase más económicamente acomodada. Correcto. Entonces, aquí venía la gran pregunta en Ecuador. Decía el mismo expresidente Rafael Correa, no es simplemente engrosar por engrosar a la clase media con una capacidad de consumir, de comprar, sino de tener educación. Porque si no tiene educación, y no solamente la educación formal, profesional, sino la educación de vida, vamos a engrosar a nuevos consumidores y depredadores de la vida. Y por lo tanto, si yo tengo, entonces gasto y ostento. Por lo que un día tal vez no lo pude hacer. Entonces, este fenómeno está sucediendo en Bolivia, ha sucedido en Ecuador, está sucediendo en Guatemala. Ha sucedido en Estados Unidos. Recuerda el concepto New Rich, nuevos ricos, viene de ahí. ¿No es cierto? Correcto. Entonces, de manera desordenada uno empieza a mostrar y a ostentar. Porque hay una falta de identidad en lo más profundo de su corazón. Y una falta de educación. Lo que estás diciendo es fundamental y yo creo que ahí deberíamos aterrizar. Porque reitero, he visto casos en los cuales familias muy lindas, pero pobres, económicamente pobres, porque ricas en relaciones, ricas en afecto, ricas en compañerismo, ricas en muchas otras cosas, que creo que son lo valorable, se diluyen, se destruyen producto del dinero. Entonces, llega Don Dinero a ese hogar afectivo, cariñoso, cómplice, compañero, de linda pareja, lindos hijos, todo, y el dinero destroza la familia. El padre empieza a beber, la madre empieza a comprar, los hijos empiezan a tener tanto que ya no saben ni para qué lo tienen. Y el dinero es el peor enemigo de la familia. En una familia con valores sólidos, con valores morales y valores éticos y consolidados, puede entrar el dinero y no dañar. Pero no sé qué tanto nosotros sabemos. Alguien me decía en algún momento, yo decía, pero ¿por qué no podemos formarlos? Para que por lo menos sepan que lo importante que es tener un buen colchón, reitero, unas buenas ventanas en la casa donde puedan disfrutar, o viajar, o aprender idiomas y educarse con ese dinero. Y me contestaba una persona que me lastimó, me dijo, es que a veces ni siquiera saben que existe. O cuando vio un baño, creo que era de un video, me dijo, es que a veces ni siquiera sabemos que eso existe. Y es que claro, solo sabemos cuánto es más caro el trago, y no estamos enseñándoles a priorizar. La educación, has tocado y has descrito bien todo el factor de lo que está destrozando esta sociedad. Es decir, sin principios, sin valores, el dinero obviamente va a ser un descontrol total. Pero cuando, si nosotros emergemos en una armonía desde los principios y valores, nosotros vamos a poder construir una sociedad, una familia que perviva y se proyecte. Por lo tanto, aquí hay algo central para todos nosotros, la educación. Pero la educación no solamente orientada a la formación profesional, porque la actual educación solamente está en la perspectiva de la formación profesional, pero no de la educación de la vida. O sea, no estamos enfatizando como profesores, como educadores, incluso como padres de familia, de que la vida es lo más trascendente. O sea, es decir, ¿cómo me preparo yo para la vida? ¿Cómo me preparo para papá? ¿Cómo me preparo para esposo? ¿Cómo me preparo para hermano mayor? Eso es lo que está faltando. Porque yo le digo como experiencia, cuando pregunto a un niño, ¿y qué vas a estudiar? Ellos dicen, ¿qué profesión me va a dar más dinero? Claro, que es lo que escuchan de los papás, ¿no? Obviamente. Entonces, su perspectiva es el dinero, no es la vida. Y además, no es la felicidad. ¿Qué te va a hacer feliz cuando seas grande? Y ellos creen que es tener más dinero. Pero es producto de que los papás se viven lamentando de la falta de recursos. Yo he visto varias experiencias, podría explicarlo, ¿no? Cuando hay carencia, carencia total, entonces el niño se retrae, obviamente se retrae. Dice, no, no quiero, no quiero. Pero cuando de pronto tiene todo y empieza a despilfazar. Los años 90 ocurrieron una migración de bolivianos hacia Argentina, hacia España. Claro. En búsqueda de trabajo. Claro. Entonces, el esposo se fue o la esposa se fue. El que se quedó y el que se fue, se consiguió una nueva pareja. Por supuesto. En medio de ellos se quedó un hijo, una hija, en la cual estaba, o con los abuelos, en el mejor de los casos. De pronto llovió los euros y los dólares, producto de la... O los pesos argentinos. O los pesos argentinos. Y de pronto la niña, el niño, yo lo vi, yo lo estoy contando, hechos reales. Entonces, le llovió euros, dólares, etcétera, y con una cuenta, su tarjeta. ¡Wow! De la noche a la mañana, de estar estudiando en una escuela pública, en una escuela privada. Y con dólares encima. Y el muchacho y la muchacha se dedicó al alcohol. Empezó a enviar a los otros. A llenar ese vacío que los papás habían dejado. La droga. Y comprar ropa, cara, carísima. Entonces empezó la ostentación, yo tengo, etcétera. Y se compró un auto. Y empiezo, y ahí está. Ahí se quedó. Entonces, decía hace rato, si nosotros solamente enfocamos al dinero como perspectiva de formación, hemos perdido. Pero si orientamos la perspectiva de relaciones de vida, es decir, educación para la vida. Es decir, ¿cómo va a ser papá? ¿Cómo va a ser el esposo? Ahí vamos a poder responder a esto que estamos viendo ahora. Lo triste es que necesitamos empezar a educar a los adultos. Así es. Porque nosotros tenemos la posibilidad de educar a los niños, quienes somos docentes universitarios, a los adolescentes, o a los jóvenes, en el noviciado adulto, en el mejor de los casos, posgrados. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Esos adultos que están tan confundidos y que de verdad creen que tener mucho dinero es la mejor forma de ostentar, generar envidias, y que a la larga, tarde o temprano, se va a ir desmoronando y destruyendo un núcleo familiar o una relación más saludable. Se dice que se vive muy bien con el dinero, pero se vive mejor en la pobreza, ¿no es cierto? ¿Y cómo educamos a esos adultos? De repente, programas de televisión, harían alguna ayuda, redes sociales, los comentarios, por ejemplo, que yo he visto en ese señor que se estaba secando la frente con el dinero. Pero, todo eso, la opinión de la gente, yo me imagino que ellos deben pensar, ¡ay, me tienen envidia! Claro, están muertos de envidia, y claro, ese es el pensamiento más erróneo que puedes tener después de una conducta de esa. Y qué triste, hola pobres, cuando yo fui pobre en realidad, o sea, yo fui pobre también. A mí me cuentan historias terribles, yo lustraba zapatos, comadre, ahora tengo mi fábrica, mi empresa, pero yo lustraba zapatos. He ido alguna vez al programa del compadre y me han regalado, no sé, me han regalado leche, lechecita pil que yo tomaba, y ahora soy un próspero empresario. Entonces, he sido pobre. Qué tanto desprecio a quienes han sido exactamente igual que tú. Qué pobreza de alma. Estamos, esa pobreza de alma, esa pobreza de valores y de virtudes, porque, ¿a dónde le ponemos luces? Alguna vez hemos conversado también acá, es decir, los medios de comunicación tienen un rol fundamental, todos, 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 pero los medios de comunicación los que tienen más luces. Cierto. ¿A dónde le ponemos las luces? ¿A dónde enfocamos más? ¿Enfocamos a todo lo que no acuadyuva a la armonía familiar? Es verdad. ¿O enfocamos a las virtudes o a los principios? Últimamente a lo primero, ¿no? Los medios de comunicación, todo el drama, escándalo, conflicto y todo. Y eso están consumiendo día a día. Y eso va a tener también sus secuelas cuando él o ella tenga que decidir. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad ahora, actual. Tú bien lo has tocado. Deberíamos tener escuelas de padres en las comunidades. ¿Por qué mi persona enfoca tanto la identidad, la comunidad, el vivir bien? Porque esa experiencia a nosotros nos ha dado solidez en la familia, solidez como papá. Entonces, eso nos puede también ayudar, porque el concepto comunitario, por ejemplo, para nosotros es cuidarnos entre todos. No es que digamos, te casaste, bueno, has tu vida. Claro, por supuesto. Un lindo concepto de cercanía. Sino lo comunitario es el término compadre. Esta institución nos ayuda para estar acompañándonos permanentemente. No soy ahijado ni compadre temporalmente. Real, claro, pero sí soy a partir de ese concepto. De acompañarnos y de cuidarnos. Entonces, creo que tenemos que mirar mucho nosotros, porque Bolivia en este proceso de cambio ha engrosado casi 3 millones de... De gente que ha subido, ya tiene una movilidad social de la pobreza al dinero. Con dinero, significa dinero. ¿Qué va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer? Me comentaba un amigo que es del Medio Oriente, que los beduinos, tú sabes, los beduinos son esta gente que vive en el desierto. Los beduinos no tienen casa, viven en carpas, se envuelven y para no tragar tierra, ustedes han debido ver en películas como La Momia y esos, esa gente, de pronto, dice que los beduinos metían uno de sus carpas, uno de esos palos de la carpa y salía petróleo. Y se hacían millonarios, ¿no? Como los Beverly Ricos, no sé si te acuerdas de esas cosas. Correcto, sí, sí. Se hacían millonarios. Y de pronto, dentro de esa cantidad de dinero que tenían, los beduinos empezaron a dañarse ellos mismos. Exactamente lo mismo que está sucediendo en nuestra sociedad. Con el alcohol, con las drogas, empezaron a afectarse con esa riqueza. Bueno, que hizo su gobierno en determinado momento, incorporó un grupo de gente para que forme a esos nuevos ricos, desde el concepto más grotesco de repente, a esos nuevos ricos, para que empiecen a aprender a vivir bien, ¿es la palabra? Vivir bien. Al vivir bien. Y no vivir mejor. Y no vivir mejor. Les enseñaron a vivir bien, que con ese dinero se puede vivir bien. No se puede vivir mejor, sino bien, con buena salud, con buena educación, con unos buenos lugares donde tener esparcimiento, con buenas prácticas, con buena comida, vivir bien. Lo que no estaba sucediendo. Este amigo árabe me decía, a tal extremo, me decía, que esta gente seguía bebiendo unas bebidas que les destrozaban. Y que cuando llegó este equipo de formadores, franceses además, les enseñaron hasta a beber un buen vino y disfrutarlo. Cosas tan básicas como esas. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos un eslabón perdido, ¿no es cierto? Así es. Que está entre la pobreza infinita que hubo, el crecimiento económico, y se quedó al medio la tarea pendiente de formarlos para que vivan bien. Correcto. Nosotros estamos arrastrando una deuda histórico-social de generaciones. Así es. De educación. De educación. Producto de toda esta asimetría social que hemos vivido. La colonia trajo algo que no hemos resuelto todavía. La colonia. La colonia excluyó a todos los pueblos indígenas y obviamente se crearon estratos. Incluso el español que venía acá y que tenía sus hijos, sus hijos por haber nacido acá, tenía menos derechos que los que venían de España. Cierto. Qué barbaridad. Entonces, todo eso generó una desigualdad, no solamente económica, que es algo trascendental, fundamental, sino en la percepción social. Pero claro. De las emociones. Emocional, claro. Es decir, tú eres menos, yo soy más. Se entiende, ¿no? Pero por supuesto. Y el periodo republicano, desde el año 1825, no lo resolvió. No lo resolvió porque, más aún, se vendía tierras con indígenas. Más los indígenas se vendían. Por eso estamos hablando de Melgarejo, todo eso. Se votaba por todos tus pongos más, ¿te acuerdas? Exactamente. Por eso también fue el levantamiento, el año 1899, de Pablo Zárate Vilca. Claro. Entonces, el periodo del siglo XX tampoco resolvió, la revolución tampoco resolvió. Por eso este periodo, nosotros lo que estamos enfatizando es la identidad. Porque la identidad es recuperarme a mí como ser humano, como boliviano, como aymara, como quechua, como lo que vivimos acá. Porque hay un dolor. Ese dolor, si no lo voy a curar, me voy a expresar en estos, yo no sé cómo llamarlo. Excesos. Excesos. En estos excesos. Excesos. Esa es la palabra. Excesos. De ostentación, ¿no? Ostentación, pero que no lleva a nada. Simplemente dolor a dolor. Una expresión de dolor más profunda. Ahora, teníamos que pasar por este periodo para poder ir a la segunda etapa, ¿cierto? O sea, hemos estado en un extremo, nosotros vamos pues una sociedad bipolar, ¿no? Así es. Somos borderline, sin duda. Hemos estado en un extremo donde hemos tratado a la aymara como si fuese, no sé, un animal casi. Una estupidez infinita de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Ahora, ese aymara, ese quechua, no sé, los pueblos originarios, tienen la posibilidad de haberse enriquecido y de ostentar. Falta la tercera etapa. La tercera etapa. De encontrar ese equilibrio. El equilibrio, que es muy importante. Entonces, estas expresiones sociales que estamos viendo, obviamente ya, ahora el aymara puede ostentar, tiene el dinero correspondiente, lo hace con todas estas expresiones, entre comillas, de ostentación excesiva. Entonces, la siguiente etapa hay que prepararla. Tenemos que prepararnos entre todos. Esa concepción de vida de equilibrio y de armonía. Porque no es retórica, ¿no? Y tampoco es simplemente algo que no vale. Es algo fundamental. Dame un minuto, tengo que hacer pausa. Perfecto. Pero la próxima media hora, por favor, veremos y haremos referencia a quienes de estos grupos extremos han encontrado un equilibrio. Muy bien. Y consolidaremos un poco el concepto de lo fundamental que es la educación para ellos. Enseguida regresamos. Espérenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!